En 2009 Paula interpretó a Luna Burcas y Ángeles, comedia dramática de Cris Morena emitida por Telefe y protagonizada por Emilia Atías en 2010. Trabajó en la película Argentina-Belgrano. En dicha película interpreta a la dama tucumana María Dolores Elguero, quien fue una de las amantes de Manuel Belgrano y madre de la hija de ambos. Manuela Mónica, película producida y supervisada por Juan José Campanella y dirigida por Sebastián Pivoto, junto a Pablo Rago, Valeria Bertuzzelli, Pablo Echarri, Mariano Torre y Guillermo Fening. En 2011, en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires, interpretó el personaje de Luisa en La novicia rebelde compartiendo escena con Diego Ramos, Laura Conforte, Fernando Dente, Mirtha Wons y Walter Bruno. La obra estuvo dirigida por Jonathan Baterell. En 2012, protagoniza Mamma Mía, también en el Teatro Ópera, interpretando a Sophie, estuvo dirigida por Robert McQueen. Por la mencionada interpretación, Paula ganó el premio Hace a la revelación femenina en teatro. En 2013, filmó la miniserie Germán, Últimas Viñetas, para Canal 7, interpretando a Florencia Álvarez. La misma es protagonizada por Miguel Ángel Solá y Beatriz Spelcini. Paula obtiene nominación como Mejor Actriz en los Premios Nuevas Miradas de TV. En el 2013 y 2014, interpreta a Mary en la primera y segunda temporada de Aliados, la nueva tira de Chris Morena transmitida por Telefe. En el 2014 protagoniza la película Veredas de Fernando Cricenti, producida por No Problem Cine.